En Motocintla, Chiapas, prefieren aparentar que hacen las cosas bien a hacerlas bien. El DIF municipal publicó estas fotografías increíble, pero cierto. ¿Qué vemos ahí? Están entregando víveres y despensas a personas de escasos recursos del municipio para enfrentar la pandemia. Sin embargo, probablemente ya lo notó. En las fotografías se editaron cubrebocas. Pusieron los cubrebocas sobrepuestos de manera digital para simular que los usaban. Estas imágenes se hicieron virales, por lo que el ayuntamiento que encabeza el alcalde Jorge Villa Toro ordenó quitar la publicación y subieran otras donde ya se ve la realidad. La simulación ha causado indignación entre los mismos habitantes que denuncian además que no están siendo atendidas de manera correcta las personas en situación vulnerable.